Oye mi con, no hay nada mejor, oye mi con, te vas a gozar, oye mi con, no hay mi tambor. Cuando tú me lleves por las calles a pasear, con mi guarachera blanca llena de lunar, con lunares rojos tan brillantes como el sol, saludando a todos con mi traje y mi farol. Ay mira papi la conga que linda va, ay mira papi la conga que buena está, Ay mira papi la conga que buena va, ay mira papi la conga que buena está. Oye mi con, no hay nada mejor, oye mi con, no hay nada mejor, oye mi con, no hay mi tambor. Cuando ya mi gente sienta la conga a pasar, de seguro tienen todos ganas de bailar. Es el de mi barrio, saludando al carnaval, salen arropadas, disfrazadas pa' rollar. Ay mira papi la conga que linda va, ay mira mami la conga que buena está, Ay mira papi la conga que buena va, ay mira papi la conga que buena está. Ellos eran Grupo Tajora Las Palmitas, vamos a seguir con ellos, vestidos de cubanos con esa fantasía, pasión cubana de confecciones rosas. Y vamos a escuchar esa primera canción. La cinta de los ratones, muchas gracias. La cinta de los ratones, muchas gracias. La cinta de los ratones, estaba muy buena, pero un ratón, se emborrachó. Y la cinta de los ratones, estaba muy buena, pero un ratón, se emborrachó. Y la cinta de los ratones, que la informaba, mira muchacho, el gato de enfrente, se despertó. Y vino a la fiesta, y tocó a la puerta, y le dijo, oiga, que es lo que pasa con tanta bulla, que esto se acabe, si no se acaba, lo acabo yo. Pero un ratón que estaba borracho salió pa' fuera y le dijo, oiga, compa y gato, oiga, compa y gato, si tú eres nuevo, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Mira gato el bigotón, ya no te luce de nada, mira gato el bigotón, ya no te luce de nada, te lo dice tu carnada, y de cerca su bribón. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Míralo tan paparrón, tan guarajo y mentecato, Míralo tan paparrón, tan guarajo y mentecato, Si quieres comer ratón, pues ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, 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 ven. ¡Gracias! 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 tu cuerpo divino y si más pienso de más tú más me turbo que un poquito me tengo las ganas de ver tu tono, tu tolerancia al regreso cuando me tratamos, tú me destrabas Si me tratrago, manita, desclávame 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 Y ahora siempre al acero Jorge, más cuatro Ego, la guitarra José María, al bajo Y a la perco, Joel y Javier También Guillermo con la otra guitarra Si me tratrago, manita, desclávame Si me tratrago, manita, desclávame Si me tratrago, manita, desclávame Si me tra trago, mamita, destrabame Me, me destra trabe Y ando con esa pasión cubana para hacernos disfrutar sobre el escenario Y nosotras también les vamos a hacer disfrutar a lo largo de todo este concurso Vamos a escuchar esa despedida, vivir la vida, que va a valer la pena Y seguimos con el concurso de agrupaciones musicales A veces llega la lluvia para limpiar el destino A veces solo una gota puede vencer el destino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvida Y para qué sufrir, pa' qué, si así es la vida, hay que vivirla Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, vivir en el carnaval Voy a vivir el momento para encontrar el camino Y para qué llorar, pa' qué, si duele una pena, se olvide Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvidar Y para qué sufrir, pa' qué, si duele una pena, se olvidar Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir en el carnaval. Y con esa canción también de Maransony, que está teniendo mucho éxito en esta noche, Vivir la Vida se despedía, Grupo Tajor a las Palmitas, y nosotros les convidamos a que no nos dejen porque muy pronto llega Sabor Isleño, que comentaban estos días en redes sociales que estaban muy nerviosos, que comenzaban esas carreras, ese prepararse y felicitaban a muchos miembros de Sabor Isleño. Nosotros estamos deseando verlos con esa fantasía químara, que es preciosa además, que la hemos podido cotillear un poquito.